Nos encontramos, hemos tomado la decisión junto a la comisión, nuestro secretario general, Moncho Calderón, en la cual nos encontramos manifestándonos por el tema de la suda de la adicional Tierra al Fuego, que es una adicional que se ha creado en esta comisión, en esta gestión, en la cual vemos que hay ya... se pasó el momento de la pandemia, hay... está ahí un 95% de ocupación de la telería, sabemos que los restaurantes están moviendo y bueno, necesitamos la suda de la adicional Tierra al Fuego ya. ¿Esta suda de cuánto es? La adicional Tierra al Fuego se encuentra en un 20%, nosotros lo queremos llevar a que los empleadores entiendan que es una necesidad de, digamos, vamos corriendo atrás de la inflación constantemente y la verdad que ya no alcanza para los hoteleros y gastronómicos, no está alcanzando. Sobre todo teniendo en cuenta ahora la crisis económica respecto al dólar que está atravesando el país, ¿no es cierto? Exactamente, tenemos variante todos los días, la verdad que a nosotros igual nos cuesta dejar a la familia de noche, eso quiero que lo entiendan y pedimos disculpas a la comunidad por los ruidos molestos, pero bueno, es la forma que hemos encontrado de ser escuchados. ¿Ya fueron escuchados? ¿Se sentaron en una mesa a charlar? ¿O todavía eso no sucedió? Hemos tenido instancia en el Ministerio de Trabajo, la cual se ha ofrecido una suma fija, la cual fue rechazada por el sindicato, lo que nosotros necesitamos es algo que quede para todos los trabajadores y tratar de que el sueldo sea más paliativo para poder llegar a fin de mes. ¿Esa encifra que fue propuesta, cuál era? Eran dos montos, un igual monto de 20.000 pesos, la cual el sindicato la rechazó, no lo vemos viable, vemos que hay que tener algo fijo, que necesitamos, digamos, así como sube todo, queremos que suban el sueldo de los trabajadores también. ¿Propusieron algún monto en particular? Sí, tenemos la suma, para ser más específico, dos sumas de 20.000 pesos, la cual la rechazamos, puede rechazar totalmente. Gracias. 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 Gracias.